¡Hola mundos! Soy Karla, bienvenidos a otro video y a My Storybrook Nunca digo el nombre del canal y siento que debo decir el nombre del canal Esto es My Storybrook, ok Y hoy les traigo el Emoji Book Tag Fui tallada por Polly de Melo Papers, que voy a dejar su link abajo para que vayan a ver su canal Me di cuenta que hace aproximadamente dos meses que no hago un tag Y eso es... ¿What? Porque a mí me encantan los tags, me gusta ver tags, me gusta hacer los tags Y uno, no, no sé, ¿qué rayos no he hecho tags? Así que hoy les traigo uno Y si no conocen este tag, no sé qué rayos ha estado pasando en su vida Porque es un tag muy popular Y bueno, en caso de que no sepan Tengo que buscar los cinco emojis que más uso y luego relacionarlos con libros Así de fácil ¡Y comencemos! El primer emoji que puede ser el que más uso es este que es como... A mí no me sale, pero se entiende Es que lo uso básicamente cuando digo cosas como O sí, soy la mejor O sí, soy súper inteligente Así como alabándome a mí misma más o menos O cuando respondo de una manera inteligente a un tipo de comentario O insulto, lo que sea Como que soy rápida respondiendo algo Es como... ¡Ajá! Entonces, el libro que yo busqué para esta categoría Es un libro que tiene a personajes que son sarcásticos, chistosos Que tienen esto de ellos Que cada vez que dicen algo es como una respuesta inteligente Y que me encanta Y obviamente elegí Obsidian de Jennifer L. Armentrout Porque tanto Gini como Damon son muy... Como que eso es básicamente lo que los representa a los dos Saban exactamente qué decir, cómo decirlo Como la respuesta perfecta para un comentario que se les hace Y me encanta eso de ellos Me encanta la dinámica que tienen estos dos personajes Así que sí Siguiendo, está el emoji que es como... ¡Yiii! No sé de dónde salió ese río raro Que es como un caballo Este es el emoji que uso cuando quiero expresar que algo no me gustó tanto Como yo quería que esa cosa me gustara Entonces elegí un libro que me decepcionó un poco Que yo quería que ese libro me gustara Pero terminó... ¡Yii! Ok Y para esta categoría elegí The Scorpio Races O las carreras de Scorpio por Maggie Steebatter Esta autora Yo leí La Profecía del Cuervo por ella O los dos libros que hay afuera Y me encantan Son absolutamente geniales esos libros Yo los amo muchísimo Bueno, mi serie favorita Y eso que todavía no está completada Me encanta Y luego Este es el libro que unimos en mayo Si no me equivoco Para el club que no debe ser nombrado Y yo leí que Maggie Steebatter Piensa que este es su mejor libro De todos los libros que ella ha escrito Y que le encanta Sobre todo los otros libros Y eso a mí como que me emocionó demasiado Porque la otra serie como les digo Una de mis favoritas y me encanta Entonces tenía las expectativas tan altas Como cuando comencé a leer este libro Y luego me decepcionó tanto Quería que me gustara tanto Como Maggie Steebatter le gusta Pero... Desafortunadamente no fue así Y fue muy triste Y mi cara cuando terminé de leerlo Fue como... ¡Yiii! Siguiendo tengo este que es así Que normalmente la gente lo usa como Buen trabajo Hiciste bien Me caes bien Me gusta Bueno... Yo lo ocupo de una manera un poco más diferente Mi este es un poco más sarcástico que lo normal Cuando tú me dices algo que a mí me molesta Que me estresa O un comentario que es tan estúpido Tan innecesario Que es como... Ya, ¿querés que te aplauda? Te doy un premio ¿Qué? 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 Ahí es cuando uso esto Como por favor cállate Todo lo que estás diciendo Me está estresando No me importa ¡Aaah! No sé Soy como una mala persona Discúlpenme No lo uso tan seguida Bueno, igual sí Lo uso más con mi hermano No quiero que me vean como una persona mala Porque no soy una persona mala Aunque igual... Y... No sé Ustedes vean como quieren pensar de mí Y... Bueno Elegí un libro que tiene un personaje Tan estresante Que... ¡Ey! ¡Aaah! Que es como... Por favor, por favor Por favor, por favor Cállate Y ese personaje Es obviamente América Singer De la trilogía de la selección Porque era Cass Si se han leído esta trilogía Entienden completamente Espero Creo Lo que estoy diciendo Si no Probablemente igual Entiendan O hayan escuchado De lo estresante Molestosa Llorona Que es este personaje Porque ¡Ay! América Singer Es probablemente Una de las personajes más molestosas Que he leído En mi vida entera Otro que uso mucho Es este... Lo uso más o menos Cuando todo está yendo A la perfección Cuando está todo yendo Como quiero que las cosas salgan Y... Claro, como está todo Perfecto Es básicamente eso Perfección Entonces elegí un libro Que en su totalidad Es perfección pura Que de principio A fin Todo lo que yo leía Era... ¡Ay! Precioso Perfecto Justo lo que este libro Necesitaba Y esa es Clubwork Princess O Princesa Mecánica Por Cassandra Clare Que es la conclusión De esta trilogía De los orígenes Que es una de mis trilogías Favoritas de todos los tiempos Y no puede haber Una mejor conclusión Porque sinceramente Esta es la más Me... Más mejor Y me encanta Y al final Y este libro Y finalmente Un libro Ah, no le dije Le buge Y finalmente La canita feliz Y... Que... Bueno, es un libro Que me hace feliz No hay más explicación Eh... Y bueno El libro que elegí Es cualquier libro De la serie De Percy Axon Por Rick Riordan Tanto la primera Como la segunda La segunda serie Que son una de mis series Favoritas de todos los tiempos Porque uno de los personajes Son demasiado chistosos Percy Axon Es la persona más adorable Tierna que... Ay, lo amo tanto Dos Tienen todo Tienen aventuras Tienen acción Tienen romance Tienen todo lo que una persona Todo lo que un lector Podría pedir en el libro Este libro Esta serie en verdad Los tiene todos Que son tan rápidos de leer Tan hermosos Me relío este libro Como cinco veces Tienen que ver La condición en la que está No sé Me encanta Me encanta Y cada vez que lo leo Me río Más y más Los chistes no me aburren Todo Nada del libro Me aburre Sinceramente Es uno de los mejores libros Que he leído en mi vida Una de las mejores series Que he leído Y me encanta Y me hace tan feliz Cuando la leo Porque... Ay... Ay... El quinto libro Esta serie es tan buena Y la serie en general Y la segunda serie También Pero sí Me encanta Me encanta Y me hace tan feliz De hecho Hablar de la serie También me hace muy feliz Y... Y... Bueno y eso es todo Por el tag Del día de hoy Espero que no haya sido tan largo Y gracias a Poli Por tallarme Ahora vamos a tallar Unas personas Talleo a Nacho Nacho está tallado Talleo a Vale Bigotes A... A Maca De ir hacia los libros Y a Daniel Mendes Sí Ustedes cuatro están tallados Espero ver su video Que lo suban Y... Sí No sé qué más decir Muchas gracias a todos ustedes Por ver el video Y nos vemos en el próximo Adiós Bienvenidos a otro video Hola mundo Soy... O sea Ay no puedo hablar No voy a tener que comer un pan No puedo hablar No voy a tener que comer un pan Pueden ver Que cada cosa Es como relacionada con comida Amo mucho la comida No puedo hacer esto bien ¿Por qué Carla? No puedo hablar No puedo hablar